lo puedes bajar de internet a grabar la webcam como lo estoy haciendo ahora o también mirar directamente yo estoy aquí ahora y lo que estoy viendo en el pc y a mí mismo incluso en directo lo puedo hacer más grande si me apetece ponerlo aquí más pequeño vale aquí y aquí donde parezca así que es bastante personalizable y práctico incluso fijaros como si fuera esto una presentación de powerpoint donde yo estoy hablando que parece esto un curso no si es cuando estuve en corea en japón me estoy viendo yo y usted se está viendo una presentación de powerpoint os voy a enseñar cómo hacer esto fácilmente bueno pues como veis el primer paso es bajaros el programa entonces vais a google y aquí ponéis obs estudio y le dices a enter y aquí el primer resultado que te va a dar es descargar lo ves que va a ser ese link entramos y aquí te dice que tienes windows mac o linux entonces ya ahí le damos en mi caso es windows le doy a vale ya está por defecto windows así que aquí te dice descarga instalador 32 bits para los peces antiguos normalmente es este y te lo bajas y te lo instalas tan fácil como eso y ya iríamos al segundo paso bueno pues una vez ya descargado e instalado no saldrá esta pantalla que aquí esto tendréis vacío pero tranquilos ahora iremos paso a paso y lo pondremos bien lo primero de todo es aquí darle en ajustes le damos y nos saldrá este otro menú vale aquí en general vale la primera pestaña idioma español o bueno el que queráis esto no tocamos no tocamos no tocamos y dejamos esto tal cual aquí no hay que tocar nada emisión no porque es para emitir en directo no nos hace falta aquí vamos a salida vale aquí una vez en salida modo de salida hay que darle a avanzado para que nos dé más opciones para poder configurar entonces aquí vamos a emisión no hemos dicho que nos interesa a grabando vale grabando aquí importante ruta del archivo url examinar qué significa esto donde va a guardar el vídeo que vas a grabar porque vas a grabar un vídeo vas a crear un vídeo donde va a guardarlo esto es importante ruta de archivo vale entonces después de decir dónde queremos que guarde vamos a otra opción aquí formato de contenedor yo tengo formato predeterminado que es en el formato en la extensión de que va a grabar tu vídeo si te hace vídeos con formatos extraños aquí pues manualmente elegiremos mp4 que es el formato estándar mp4 y ya está así que dejamos en mp4 vale aquí esto nada vibrante vídeo pues aquí depende que cpu tienes yo tengo en 25.000 kps así que ponerlo así esto depende del ordenador podéis ponerlo más o menos pero dejándolo así está bien y vale vale cambiar escala de salida a ver yo lo tengo grabado a 720 tienes un ordenador tienes un ordenador bueno lo óptimo sería a 1080 que es el formato bueno el high definition pero como mi ordenador no es tan bueno y si lo pongo a estas escalas se va a ralentizar pues lo tengo a 720 pero si tenéis un buen ordenador yo lo dejaría 1080 esto cada uno tiene que ver lo suyo el codificador de vídeo ni lo toquemos ni lo tocamos y aquí vibrate de audio a 160 kilobytes yo lo tengo así y ya hemos acabado con la pestaña grabando vale en estas otras pestañas ni las tocamos estas no tocamos así que vamos a la pestaña de audio en el menú de la izquierda le damos audio y aquí frecuencia de muestreo podéis poner 44 hercios también lo mismo no pasa nada aquí dejarlo estéreo si tenéis en mono pues ponerlo estéreo aquí audio de escritorio por defecto después esto es muy importante dispositivo de audio micrófono auxiliar que es de donde me está cogiendo el micro yo tengo dos micros por ejemplo este que es el que estoy usando y el de la webcam que también tiene micrófono entonces a mí por defecto me cogía el micro este el micrófono high definition pero obviamente es mejor este entonces tenéis que seleccionar el micrófono que más si tenéis uno pues uno pero si tenéis dos pues elegís el que mejor suene aquí aquí nada 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 velocidad de esto rápida y aquí no tocamos nada más nada más le damos a aplicar y seguimos con la otra pestaña de vídeo vamos aquí y aquí resolución de base le lienzo pues aquí si le das tienes tres opciones el mínimo que yo he puesto que el vídeo se haga en esta que tenga la salida es en 1720 pero quiero que el vídeo se haga en 1080 vale de gris aquí 1080 o sea 1080 al final vale 1080 al final vale en filtro de escala aquí yo tengo puesto bicúbico fino 16 muestras si tenéis un buen ordenador tenéis que poner el tope el lanzos vale que es 36 muestras si tenéis buen ordenador 36 y estos dos siempre tienen que coincidir vale que coincidan no pues no pongáis diferente después aquí en los frames yo tengo puesto 60 que es lo máximo vale en realidad no hace falta tanto no hace falta con 30 también estaría súper bien 60 es por si tienes mucho movimiento es fotogramas por segundo vale o sea si yo va así a 60 frames por segundo pues me va a como más o sea menos más nítido que si lo pongo a menos frames pues se va a ver como súper o sea me entendéis lo que quiero decir lo dejáis a 60 o a 30 como deseáis si vuestro pc es bueno 60 vale aquí en atajos no hacemos ni caso dejamos esto es un poco más avanzado y nada y vamos a la última pestaña que es avanzado vale aquí en prioridad de proceso pues lo mismo es siempre yo lo tengo normal porque mi pc es lo que es pero aquí podéis poner mayor o la normal o alta incluso mayor o normal está bien aquí en esta segunda menú esto no lo cambiáis no lo tocáis vale no lo tocamos espacio de color podéis ponerlo 709 venga lo vamos a poner para que coja más colores y aquí completo no va a haber mucha diferencia pero bueno va a usar más colores la diferencia es mínima ya os digo vale y esto todo lo demás ni lo tocamos así que le vamos a aplicar y aceptar ya tenemos preparado vale ahora vosotros esto de aquí esto no esto vais a tener ya puesto bien creo que os saldrá y aquí y aquí tendréis vacío que tenéis que hacer primer paso darle aquí a la izquierda al plus y vais a poner escena 1 al nombre que queráis vaya y después de eso ya hemos visto que aquí ya nos ha creado la escena 1 vale y ahora el siguiente paso es aquí en escenas ya hemos creado la escena la seleccionamos y en fuentes hay que darle al plus otra vez y aquí ya nos sale diferentes cosas para meter en la escena es decir la escena se instala está en negro ahora mismo y ahora nos dice que quieres grabar que quieres capturar si estás jugando a un juego por ejemplo sería capturar juego captura de pantalla que va a hacer pues capturar la pantalla lo que estoy viendo vamos a hacer la prueba le voy a capturar pantalla el nombre capturar pantalla 3 mismamente así que le doy a aceptar y mirar qué locura me dice captura esta pantalla y mira cómo se ve porque está todo como porque estoy grabando sobre lo que quiero grabar entonces como un bucle que podemos hacer con esto pues una vez ya aquí podemos veis que tiene como unas delimitaciones rojas podemos hacerlo más pequeño más grande más pequeño más grande pero es lo que se va a grabar vale lo que se va a grabar y como veis aquí ya nos ha puesto captura de pantalla si le damos al ojo aquí va a desaparecer no hay nada si volvemos a darle pues nos va a aparecer tan sencillo como esto entonces ahora digo vale estoy grabando la pantalla quiero ya tengo la pantalla lo voy a hacer mirando la vez es más pequeña vale aquí mismo quiero grabarme a mí la webcam entonces le doy aquí en escena 1 el que había creado en fuentes voy a agregar otra fuente que va a ser la webcam entonces le damos al plus y la webcam es dispositivo de captura de vídeo esta es la webcam no me va a dejar porque ya estoy usándolo con la otra pero bueno sería clicar aquí y te dice dispositivo que tiene bueno le vamos a aceptar y aquí el dispositivo tenemos que elegir la nuestra webcam aquí debería de aparecer o sea esto debería de aparecer básicamente esto tendría que estar así hola está la previsualización de la webcam vale una vez elegido la webcam esto dejamos como está y le vamos a aceptar y ya tenemos aquí veis aquí dispositivo captura de vídeo que a mí porque no se ve porque lo estoy usando pero en sí debería ser algo así mira aquí está mi webcam y aquí está en la pantalla entonces ahora ya pues digo ah pues quiero grabar esto así pues la pantalla entera imagínate así si esto y esto pues más pequeño y ya podemos jugar un poco con esto aquí hay una cosa el dispositivo de webcam está por encima de la pantalla eso significa que va a aparecer el vídeo por encima si esto lo tengo así porque lo puedo arrastrar y bajar sólo aparece la pantalla y dirás y que y la hueca donde está la hueca no se ve porque no pues porque está debajo entendéis tiene prioridad el que está por encima así que tener cuidado con eso que más podéis usar pues podéis poner un yo por ejemplo pues un origen de color que aceptar pues es seleccionar color elegimos el azul y es como un fondo vale un fondo sólido azul pues yo que sé si queréis hacer algo en azul luego ya ponéis aquí a ver a ver a vale porque no se ve la cabeza he puesto la captura de pantalla dicho no se ve porque no porque está por debajo la ponemos por encima vale y ahora una vez que está por encima pues ya la pongo aquí y ya tenemos pues capturando la pantalla la webcam que está aquí y pues el fondo azul está al final es ir probando vosotros lo ponéis como queráis también sólo puedo poner en la webcam sólo vale sería poner así y pues ahora ya digo sólo quiero webcam y hola qué tal estáis chicos qué tal y ya está es así de sencillo sólo estoy grabando la webcam vale una vez ya hayamos decidido quiero grabar así una vez que estoy de acuerdo que hay que hacer aquí ojo mucho ojo con esto porque a mí me suele pasar aquí dice audio de escritorio que significa que si está así no va a grabar nada pero si está así si lo habilitamos significa que todos los sonidos que vengan del del ordenador por ejemplo si escucho una canción pues eso va a grabar va a grabar vale va a cogerlo yo digo no sólo quiero que sea mi voz y no quiero que se oiga nada de lo que vea en el ordenador pues quitamos dispositivo de captura de vídeo esto no hacemos ni caso de hecho lo voy a ocultar porque no lo uso vale y el micrófono muy importante mira si lo hay ahora me está cogiendo la voz del micrófono si veis esto que se mueve verde significa que está cogiendo bien el micrófono qué pasa aquí pues que tienes que hacer las pruebas de ir grabando porque igual si lo pones así a tope ves está en rojo y así te va a muy mal el sonido te está cogiendo mucho si lo pones así muy bajito pues igual no te está cogiendo muy alto entonces luego en el vídeo va a salir muy alto y aquí por ejemplo estás oyendo una música y esto lo tienes a tope y esto muy bajo pues se va a ir la música de tu ordenador y tu voz no se va a oír tienes que buscar el equilibrio aquí un poco normalmente la voz es que esté por encima de la música que oyes tú en el ordenador porque la voz es importante así que la voz por aquí que esté en el amarillo que esté en el amarillo y esto el audio pues por aquí más o menos yo lo suelo dejar aquí entonces tanto escritorio como micrófono ya tenemos activado los dos vale ahora que estamos listos que hay que hacer pues aquí en el menú de la derecha simplemente darle a iniciar grabación y a partir de ese momento te va a coger todo lo que está aquí de imagen y todo lo que está aquí de audio tan sencillo como eso una vez le damos iniciar grabación ya estar grabando aquí veis rec que está en rojo y si queremos parar aquí ahora en vez de iniciar pondrá de tener grabación y pues esto sería todo para grabar le vamos a detener y la grabación ya estar grabando aquí veis rec que está en rojo y si queremos parar aquí ahora en vez de iniciar pondrá detener grabación y pues esto sería todo para grabar y ya está ya nos ha grabado el vídeo donde está la carpeta donde nosotros antes hemos dicho que nos guarde el vídeo y así se grabaría con obs al final vosotros tenéis que buscar la manera que mejor os convenga yo que sé ahora mismo sólo quiero que se me vea a mí pues así mismo y me voy a despedir así espero que os haya servido es muy fácil como habéis visto es gratis así que darle al like si os ha gustado el vídeo suscribiros y hasta la próxima adiós